Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un presento multihomicida identificado como el H fue aprendido y vinculado a proceso por la matanza de 6 personas y las lesiones de 8 más. Durante los festejos de un bautizo en la colonia Santa María de Cementos, en el municipio de León. Autoridades acreditaron la participación de Pablo N., alias LH, en el multihomicidio que conmocionó a la ciudadanía registrada el pasado 10 de julio durante una celebración familiar. Este hecho fue anunciado a través de las redes sociales de la Fiscalía General del Estado. El inculpado fue detenido por autoridades en posesión de droga y un arma de fuego, misma que arrojó coincidencias microscópicas que acreditan la relación entre el arma asegurada y los indicios balísticos acopiados en la escena del multihomicidio. Pasada la medianoche, Pablo N. arribó al lugar aquel 10 de julio a bordo de una motocicleta e ingresó al inmueble donde se encontraban las víctimas, quienes fueron sorprendidas por las balas. Muriendo en el acto, Mayra Guadalupe, de 44 años, Cintia, de 20, Hugo, de 34, José Antonio, de 25, José Salomé, de 66 y Juan José, de 17, mientras que fueron lesionados seis hombres, una mujer y un adolescente. Diez días después de este multihomicidio, las autoridades anunciaron la captura de uno de los agresores, por lo que se espera que brinden mayor información. En menos de 24 horas, la entidad reportó un incremento de 252 nuevos contagios de coronavirus, pasando de 1.943 nuevos casos registrados ayer a 2.195 este miércoles. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización de datos sobre la pandemia, en la que señala también un incremento en las hospitalizaciones de personas con diagnóstico confirmado a COVID. El corredor industrial es la zona donde más casos se registraron en las últimas 24 horas. León detectó 791 nuevos casos, Celaya 245 más, Salamanca 143 e Irapuato 131. Dentro de esta zona, solo Guanajuato Capital tuvo menos de 100, con un total de 84. El total acumulado pasó a 313.872, de los cuales pacientes recuperados son 285.093 personas, pero como casos sospechosos todavía quedan 981. La dependencia estatal no reportó defunciones recientes, sin embargo, sí hubo un incremento de personas hospitalizadas. Los pacientes siendo atendidos pasaron de 37 reportados ayer a 42, actualmente tres de ellos en estado crítico, 19 graves y 20 estados. Kansas City, South Air de México, confirmó el convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para invertir hasta 4.000 millones de pesos para terminar su línea NBA. Este tramo restante consta de 19 kilómetros y ahora solo resta que se haga la publicación en el diario oficial y se determine la fecha del inicio de las obras, las cuales se tienen prevista terminar en el año 2024. Este acuerdo permitirá extender la concesión de la línea férrea a Kansas City otros 10 años, lo que implica que tendrá el derecho sobre la vía hasta el año 2037. Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, destacó la importancia que por fin se haya pactado este acuerdo, toda vez que el proyecto del ferroférico lleva en gestión desde hace 17 años. Se tiene previsto que Ferromex acabe el distribuidor vial y su tramo de vía férrea para finales del primer semestre del 2023, que daría paso al puerto interior 2, que de toda la Celaya y la región como un punto de logística a nivel nacional. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.